Bien, entonces, en la última sesión, si no me recuerdo, hicimos algo así, parecido a lo que voy a hacer ahorita. Voy a poner aquí una marga, voy a poner aquí una pelota, voy a tomar el yo-yo artesanal, lo voy a levantar y lo voy a dejar caer. Bueno, hasta ahí llegó. Pero, ¿qué sucedió? Llevo como por aquí, ¿no? Más o menos. Hubo un cambio de posición desde X1 hasta X2. Hubo entonces un cambio de posición. Partió de una, ah, en un tiempo, uno, y acá en un tiempo, dos, hubo un cambio de tiempo, una diferencia de tiempo. Diferencia de posición, diferencia de tiempo. Y además, vimos que el cambio de posición fue hacia allá. ¿Correcto? Entonces hay un cambio de posición hacia allá. ¿Y esto qué dijimos que es? Velocidad, no rapidez, porque estamos diciendo hacia adelante. La posición inicial y el cambio de tiempo inicial, vamos a decir, X1 entre T1, ¿cuánto valía? Bueno, si este era de origen, 0.0 en un sistema de coordenadas espaciales medidas en metros, ¿cuál era la posición? 0.0. 0.0 en unidades internacionales en segundos, ¿cuánto era? 0.0 entre 0.0, ¿esto cuánto vale? 0.0 metros entre 0.0. Y después de un tiempo, a un tiempo dos, llegó a una posición dos, donde vamos a decir, X2 entre T2 es, vamos a decir, diferente, es decir, metros entre segundos. Por lo tanto, si delta X es igual a X2, menos X1 entre T2, menos T1, ¿qué es lo que puedo decir? Que ahí tengo un valor diferente de, vamos a decir, es un valor A, ¿correcto? A metros entre segundos. Pero además hay un cambio de valores entre este y este. De hecho, entonces, hay un cambio de velocidad. Hay una velocidad inicial. La velocidad, vamos a decir, ¿uno cuánto vale? Aquí está, cero. Sería la velocidad uno. Velocidad uno y cero. La velocidad dos, ¿cuánto vale? Y 20, cero, vamos a decir que sería, vale a. ¿Correcto? Entonces, a metros entre segundos. Por lo tanto, también hubo una diferencia de velocidad. En función del tiempo. ¿Y esto qué es? Aceleración. Entonces, la pelota tiene masa. Entonces, tenemos una pelota con masa IME, la cual es acelerada. La masa se acelera y entonces se produce, ¿qué? ¿Qué humor? Una fuerza. Correcto. Además, vemos que esta fuerza produjo el movimiento, el cambio del estado de reposo. Estaba en reposo la pelota, cero metros, sobre ese momento. Este ya sería movimiento. Tenemos una fuerza que produjo un cambio de posición, un delta X. Esta fuerza que produce un cambio de posición es entonces trabajo. El trabajo también tiene dirección. El trabajo se hizo para allá. Puede haberse hecho en el sentido opuesto. Misma dirección, horizontal, pero en el sentido opuesto. En este caso, fue un trabajo hacia allá. Entonces, ya tenemos velocidad, tenemos aceleración, y tenemos fuerza, y tenemos trabajo. Ok. De mi mismo modo, yo, ¿no? No puedo ponerlo para acá. Ok. Toda fuerza que es capaz de producir trabajo, esta fuerza produjo trabajo. De hecho, desde que tengo el yo-yo, tengo la pelota, la pelota que no va a empezar a dar, además, si fue por allá. Tengo el yo-yo, y el yo-yo está levantado. Puede llegar a moverse. ¿Por qué? Porque está a una altura distinta a la que estaría aquí. Está a una altura, vamos a decir, aquí sería, en Y, sería igual a cero. Si este es mi cero. Si lo levanto, aquí va a estar una Y distinta de cero. Y hay una fuerza, que es la fuerza gravitatoria. F, vamos a ponerle su bíndice g. También apunta, tiene dirección, sentido y magnitud. Apunta hacia dónde? Hacia abajo. ¿Correcto? Es vertical, su dirección, su sentido es hacia el centro de la Tierra. Más que hacia abajo, es hacia el centro de la Tierra. Porque si estoy ahí en Australia, sería hacia abajo o hacia arriba. ¿Por qué en Australia? Si veo el globo terráqueo, y veo dónde está México, y veo el lado opuesto, lo que encuentro es Australia. Entonces, si yo estoy así, ¿respecto a mí cómo está un australiano? De cabeza. Si esta es la Tierra, México, si el Ecuador, vamos a poner, México está por acá, a tantos grados por arriba del Ecuador, entonces yo estoy aquí. Ahí estoy. Ese es el otro lado del Ecuador. Este es el centro de la Tierra. Si yo apunto hacia abajo y continúo viendo el diámetro a través de la circunferencia de la Tierra, en esta posición, acá lo que voy a encontrar es un australiano. Acá habría un mexicano. A esto es lo que le llamamos, respecto a la posición, aquí estamos nosotros, las antípodas. Estas son las antípodas. O sea, la parte opuesta a mis pies. Y yo estaría en las antípodas del australiano. Por eso, ¿hacia dónde apunta el yoyo cuando cae? Hacia abajo. Pues depende de quién lo diga. Lo que sí podemos decir el australiano y yo decimos que es cuando yo lo diga hacia el centro de la Tierra, el australiano le diera down to the center of the art. Porque así cuatro o cinco metros y murió con una raya de cincuenta centímetros. hay que tener cuidado cuando uno está abajo de campo. Estaba esmergeleando. La espina de la raya se me ha ido a la muerte incantada. Bien, entonces, decimos que entonces no cae hacia abajo, gravita hacia el centro de la Tierra, hacia aquí. Bueno, ok. Sin embargo, si yo lo desplazo sostenido D por D hacia la izquierda, además de que se desplaza hacia la izquierda en X, se va a desplazar hacia arriba. El hecho es que tiene una altura también en Y distinta de cero. Por lo tanto, puede gravitar. Pero en lugar de gravitar en forma vertical, gravita en forma de péndulo, como haciendo un círculo debido a que está este cordel que de hecho lo sostiene hacia el centro de ese círculo. Pero puede caer. Ok. Aquí son varias cosas entonces. Número uno. La fuerza cuando Giorgio cambia la posición de la pelota cuando interactúa con él, cuando perturba la pelota, está entonces cambiando su movimiento a la masa de la pelota y por lo tanto es una fuerza. Le cambia la posición a la pelota y eso se llama trabajo. Toda fuerza, toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía y por lo tanto la energía también debería tener propiedades vectoriales. Toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía. ¿Qué es fuerza? todo lo que cambia a lo que existe en el universo por ejemplo su posición. Entonces podríamos hablar, podríamos decir que la fuerza gravitatoria que cambia la posición por ejemplo de la pelota de este punto a este otro si es que la suelto entonces está realizando el trabajo de mover a la pelota en dirección vertical en sentido hacia abajo hacia el centro de la tierra no hacia abajo sino hacia el centro de la tierra y por lo tanto la fuerza gravitatoria ¿qué sería? Energía gravitatoria la fuerza de gravedad o la fuerza que hace gravitar es puede cambiar la posición de los objetos puede ser la pelota puede ser el yoyo puede ser el yoyo y entonces es energía que puede cambiar la posición de la pelota por ejemplo la fuerza gravitatoria puede hacer que la pelota gravite lo puede hacer ¿lo está haciendo? no exactamente porque está la moldura del pizarrón que evita que gravite lo puede hacer pero no lo está haciendo a eso le podemos llamar a las a la energía que puede puede provocar cambios puede provocar por ejemplo la caída libre le llamamos energía potencial porque puede es el índice P la energía potencial estrictamente deberíamos decir que es una un vector una cantidad vectorial puede provocar una caída lo puede hacer no lo está haciendo pero lo podría hacer en cuanto lo hace la pelota pasa de estar en reposo a estar en movimiento ¿correcto? se mueve está cambiando de posición al estudio de cómo cambian las cosas cómo cambian las cosas le llamamos cinética cinemática ahí hay una pequeña diferencia que luego vamos a especificar profesor ¿habrá alguna fuerza que no sea energía o de modo contrario no por definición ya se ha volado toda fuerza que es capaz de cambiar al menos cosas del lugar en el interior de su cinemática ¿o alguna energía que no sea trabajo? no puede haber una energía que no esté realizando trabajo cuando la fuerza de gravedad que puede cambiar la posición de la pelota y cortando esa energía puede hacer que la pelota caiga cuando no está haciendo no está haciendo trabajo el trabajo se realiza cuando se da el cambio de cambio por ejemplo el cambio de posición digamos que es un trabajo guardado un trabajo pendiente así como su tarea fuerza es todo lo que mantiene a la pelota para que no se mueva o lo que hace que la pelota se mueva que cambie su posición en el espacio ya sea en dirección horizontal o en dirección vertical de hecho hay fuerzas ahí la fuerza gravitatoria la está empujando para abajo como no se mueve ni para abajo ni para arriba decimos que ambas fuerzas en este caso están igualadas y eso digamos equilibrio yo tengo una pregunta con lo que decías sobre el cambio de posición pensando si yo tengo energía calorífica va a haber un cambio de temperaturas si tengo un cambio de temperaturas ¿por qué me cumplí con la resistencia? todavía no porque así ya no te quiero en vivir pero te voy a vivir no no te quiero en vivir pero entonces lo podemos responder completamente más adelante pero plantea es bueno que lo digas ahorita aunque lo vamos a ver más adelante vamos a revisar con cara más adelante hasta ahorita hemos estado viendo cómo cambian las cosas con elidad y eso lo llamamos movimiento movimiento respecto al cambio de posición en un sistema de coordenadas cartesianas puede ser unidimensional bidimensional o tridimensional o quizás a tetradimensional o n-dimensional el universo en el cual se encuentra esa cosa y si cambia su posición está entonces siendo sujeto de muy bien para que cambie su posición tiene que haber una fuerza lo más curioso es que para que no cambie de posición tiene que haber una fuerza sobre esa pelota están actuando fuerzas y de hecho el cómo están actuando hace que esa pelota no cambie de posición si no cambia de posición es porque está en equilibrio la fuerza hacia abajo y la fuerza hacia arriba son iguales y entonces decimos que está en equilibrio de hecho fue un poco como lo que tendría que ver con el concepto de la tercera ley de Newton cuando inflamos el globo le abrí la boquilla y el oso T vimos que se movió hacia un lado mientras que el aire se movió hacia el otro hay una fuerza que empuja el globo hacia un lado y una fuerza igual que empuja el aire hacia el lado opuesto entonces ambas fuerzas son iguales están en equilibrio si ambas solo están apuntando en direcciones opuestas si estuvieran apuntando en direcciones iguales hacia el mismo más bien en direcciones en sentidos contrarios no se moverían que es lo que está pasando aquí si yo pongo los globos iguales los pongo en contraros y abro las boquillas los globos no se van a mover de posición en condiciones ideales si las fuerzas son iguales los globos permanecerían en la misma posición sin cambiar su posición en el espacio no se no habría movimiento de los globos aunque si había movimiento del aire que estaba confinado en los globos una vez que se abre el aire si se desplaza hacia los lados opuestos alguien podría suponer entonces que si pongo los globos o las boquillas encontradas y los abro las boquillas pueden decir bueno los globos se van a separar y el aire se va a quedar unido en medio pues al menos de acuerdo hasta donde estamos hemos discutido hasta ahorita podría debería funcionar así pero tiene que ver un poco con cómo está hecha la materia el aire cómo está hecho entonces lo que estamos viendo es que cuando las cosas cambian por ejemplo de posición de hacia horizontal o vertical está habiendo movimiento ¿a qué se debe a la acción de fuerzas? también las fuerzas prolongan entonces o que las cosas no cambien o que las cosas no cambien es a lo que mueve o mantiene estático al universo si todo lo puede y hacemos definiciones esas fuerzas cuando provocan cambios en la posición le llamamos trabajo y toda fuerza que sea capaz de producir trabajo por ejemplo el trabajo de mover a la pelota en un sentido sobre una dirección o en el sentido puesto en esa dirección o en otra dirección en el sentido que suceda estará en esa no trabajo esa fuerza ¿cuál es? no sé cuál es la fuerza hay una fuerza ahí la fuerza oscura la fuerza clara la que va a provocar que cambien su posición y tenga movimiento estamos hablando solamente de movimiento cambio de posición movimiento cambio de posición pero hay otras cantidades tal vez derivadas de estas porque les dijimos solamente estas cantidades fundamentales tiempo longitud y masa y todas las demás cantidades serían derivadas como la el área el volumen la velocidad la rapidez la velocidad la aceleración la fuerza la fuerza es producto de una cantidad fundamental masa y una cantidad derivada de la aceleración el trabajo que es una nueva cantidad producto de una cantidad fundamental longitud que es el cambio de posición y una cantidad derivada que es la fuerza bueno cuando una fuerza es capaz de producir trabajo aunque no lo esté haciendo lo puede hacer pero no lo está haciendo es energía si lo puede hacer pero no lo está realizando entonces es energía potencial en cuanto produce trabajo ya no es energía potencial es energía en movimiento en acción y el movimiento digamos que lo escribimos con base en ese campo de conocimiento que llamamos cinética podemos entonces y voy a llegar a la pregunta que me hiciste a tu duda es que cuando algo se empieza a mover porque una fuerza de las que están ahí empieza a ganarle a las otras por ejemplo si la moldura se rompiera digo si yo no fui pues no me la corran tenía que pero si por algo la moldura se doblara tal vez debido a la fuerza gravitatoria la pelota entonces gravitaría y pasaría de estar en reposo hasta el movimiento la fuerza de gravedad es la que cinámite la está empujando le está ganando a la fuerza de la moldura y la está cambiando la posición a la pelota le está provocando movimiento la está cambiando la energía potencial cuando las cosas empiezan a mover empieza a transformarse en energía de movimiento o cinética esto es energía de movimiento y dijimos cuando cambian las cosas por ejemplo de posición y esto le llamamos movimiento también le podríamos llamar energía de movimiento o cinética ok esto tiene que ver con la posición y el cambio de posición en el universo de las cosas movimiento pero quizá lo que está cambiando no es la posición de la pelota quizá está cambiando otra cantidad otra propiedad que tiene la materia a la que le voy a llamar y voy a usar otra vez la letra T T pero de temperatura que es la temperatura hasta ahorita no sé pero es una cantidad que tiene la materia y entonces como toda cantidad es posible que cambie o quizá que no cambie que se mantenga constante pero si cambia si cambia quizá se deba a que algo acto sobre la materia y le cambió la temperatura una fuerza finalmente está cambiando la cantidad T si esta T cambia se debe a que alguna fuerza se debe se debe a fuerzas alguna fuerza cual no sé y toda fuerza tiene presión y sentido si es una fuerza que está cambiando la temperatura de la pelota entonces le está cambiando algo está haciendo un delta T una fuerza que produce un cambio una temperatura quizá entonces también la pueda yo llamar trabajo pero trabajo de cambio no de posición sino trabajo de cambio de temperatura yo le puedo llamar a eso trabajo el tema estábamos hablando que andamos estamos sin electricidad estamos sin electricidad si hay electricidad la electricidad también es una propiedad de la materia hay electricidad en la pelota si hay electricidad en la pelota y hay una cantidad de electricidad en la pelota llamemos a esa cantidad de electricidad E pero no de energía sino de electricidad E de electricidad y quizá y eso es cantidad si la cantidad de electricidad si cambia en la pelota yo debo entonces de acuerdo a lo que aprendí aquí suponer que quizá hay una fuerza una fuerza F que le está cambiando la electricidad y a lo que hubo un cambio de electricidad provocado por una fuerza quizá también eso sea trabajo pero trabajo eléctrico ya podemos generalizar el concepto hay fuerzas que cambian el movimiento de las cosas este gran campo de conocimiento de la física se conoce como mecánico no es la que hace el maestro Toregas esa es otra mecánica bueno por eso esa mecánica se basa en esta el funcionamiento de las máquinas se describe con la mecánica finalmente las máquinas provocan cambios de cosas levantan cosas mueven cosas desplazan cosas están haciendo trabajo mecánico son fuerzas mecánicas que hacen trabajo mecánico lo que provoca cambio de la temperatura de las cosas cualquier lo que sea eso llamado temperatura sea entonces fuerzas técnicas que estarán provocando trabajo térmico esa cosa llamada electricidad no sabemos qué es todavía y quizás nunca lo sepamos tenemos tenemos idea además de qué es cómo se comporta y podemos medirlo y describirlo y transformarlo pero que la electricidad todavía podríamos decir que es algo que parece magia pero no lo es bueno si la electricidad cambia en el universo es porque hay fuerzas eléctricas que cambian a la electricidad y estarán esas fuerzas eléctricas produciendo un trabajo eléctrico la materia está hecha de cosas esas cosas se llaman átomos son elementos químicos y los átomos se juntan para formar compuestos de diferentes maneras hay compuestos iónicos compuestos paralentes y una vez formado un compuesto ese compuesto puede cambiar quizás debido a la acción de fuerzas ¿qué tipo de fuerzas? fuerzas químicas ¿y qué estarán produciendo esas fuerzas químicas? trabajo químico esas fuerzas químicas que son capaces de producir trabajo químico entonces son energía química si está más confundida tu duda está muy clara tu duda ¿entonces también se puede concluir que en un solo sistema de estudio puedes tener varios tipos de trabajo? sí sí de hecho lo es y por eso quería yo lo de los lobos ¿por qué? ¿por qué? ¿no traje la cuna de Newton? me regañaría a su mamá ¡Newton se va a dormir! ¡no puedo dormir! no traje la cuna de Newton la cuna de Newton la usamos la próxima clase también pero por ejemplo es más voy a mover la mesa para hacer una experiencia la mesa la pelota está aquí hay fuerza gravitatoria sobre la pelota que va a actuar sobre la pelota en dirección vertical antipódica hacia Australia ¡Australia no hay trabajo! va a gravitar en dirección vertical en sentido hacia el centro de la Tierra y ¿qué va a suceder? ¿qué sucedió después? la tocó aquí y tendió a regresar voy a compararme con el yo-yo fíjense lo voy a poner aquí ¿ves como sigue atando la gravedad? gravitó sin que yo la tocara ni que la soltara vamos a levantar el yo-yo a esta posición de aquí no sé que altura sea pero va a estar ahí ahí está ¿bien? voy a sujetarlo en el respecto al la canaleta ahí está un poco más allá ¿correcto? lo voy a soltar fíjense a dónde llega del otro lado y qué sucede cuando regresa regresa al origen de hecho cada vez la distancia que recorre en el regreso es menor hasta que finalmente y apúrate que ya me cansé de hecho mi brazo está luchando contra la fuerza de la verdad hasta que dos cosas número uno si lo levanté aquí tiene energía potencial cuando llega hasta abajo la energía potencial es la mínima diríamos que cero se sigue y adquiere una energía potencial nueva muy parecida a la que tenía aquí energía potencial lo suelto pasa energía de movimiento aquí la energía potencial es cero pero aquí gana energía potencial transformando la energía de movimiento en energía potencial vuelve a caer energía de movimiento energía potencial cero y aquí vuelve a ganar energía potencial finalmente la energía total del sistema es cero ya no se mueve ya no cambia como ya no puede cambiar ya no hay fuerza y por lo tanto ya no hay energía la energía tiende a disminuir en el sistema yo-yo que se mueve como un péndulo la energía total del sistema yo-yo aquí es la energía potencial que la energía potencial esta energía potencial es proporcional o depende de la altura a la cual se encuentra ¿cómo sé que esto es cierto? pues si doblo la altura digamos por acá aproximadamente se doble esta altura ¿qué va a suceder? voy a multiplicar la altura de hecho va a tener mayor cantidad de oscilaciones de las que tuvo cuando lo dejó caer de aquí o de la mente hizo más cantidad de movimientos la energía si el movimiento es energía más movimiento es entonces más energía si lo levanto más todavía va a tener un mayor número de oscilaciones más movimiento más energía en otras palabras sí es cierto la energía potencial es proporcional a la altura finalmente toda ella cuando se transforma en energía cinética alguien diría bueno energía potencial lo dejo caer o energía cinética o de movimiento vuelve a subir gana otra vez la energía potencial luego otra vez la energía de movimiento vuelve a subir pero ya no regresa acá no regresó hasta por arriba de la línea vertical que fue donde lo estuvo horizontal que fue donde lo dejó caer hay la energía potencial una vez que se transforma la energía de movimiento la N que sería esta la energía total del sistema esta energía total cuando empieza a producir trabajo esto produce trabajo produce trabajo que es el cambio de posición pasa de arriba a trabajo está produciendo trabajo luego de abajo otra vez hacia arriba está produciendo trabajo se regresa sigue produciendo trabajo pero llega un momento en que se queda en reposo no hay movimiento la energía del sistema total es igual a cero la energía se está transformando y tiende a cero vamos a ver más adelante en otro tema que en realidad la energía total del sistema se mantiene constante entonces ¿dónde está la energía que se perdió la energía potencial la energía total cero ¿dónde quedó? en una forma rara de energía que se llama la diferencia entre la energía total inicial y la energía total final es igual a cero la diferencia aquí está aquí está donde E T final es igual a cero la diferencia es una energía llamada tropia entonces la energía la energía potencial produce trabajo parte del trabajo es movimiento pero no toda la energía se transforma en energía en todo en todo movimiento parte de esa energía no la puedo usar en el movimiento se va a esa posa rara que no es no dark side of the force no se abre tropia y es algo similar a lo que sucede cuando tengo la pelota la dejo caer bueno la voy a hacer más emocional y es una triste pelota ¿por qué no hace lo que yo quisiera es paz 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 porque la pelota no es perfectamente estérica se parece al caballo no es estérica ya admite no carece de fricción tiene fricción con la mesa tiene pequeñas irregularidades de hecho vemos que son dos semisferas unidas por la mitad y se ve una a la que le llamaríamos costura si la ves es más la puedes tocar y si le haces fuerte te puedes a cortar el dedo entonces no tocas y si golpea un poco esta parte que no es regular con la mesa va a desviar la dirección del rebote de la pelota por eso cae verticalmente hacia abajo y rebota exactamente hacia arriba en la misma dirección puede haber una pequeña desviación en algún sentido distinto sobre la mesa y finalmente va para allá va para allá y es una pelota lo que nos muestra que el universo es relativamente complejo o bastante complejo cuando lo veo a nivel más pequeño estas pequeñas irregularidades en la pelota hacen que no se comporte de manera y hemos llegado a esta parte es más si yo la comparo esta pelota con esta otra que es la de béisbol tápenselo si quieren ¿qué pasó? otra pelota otra pelota otra pelota la de ping pong es más esta cosa de ping pong barata no es homogénea está más modificable de la nueva superficie que en otras y dependiendo de con qué golpe empieza y termina como el yo-yo bueno la mesa está irregular y por eso sigue gravitando y si el piso estuviera irregular la pelota seguía por allá y yo detrás de ella veamos ahora la de squash la de tenis la pelota de tenis la pelota de tenis también es irregular tiene costuras igual que la pelota de béisbol pero se comporta un poco diferente además ¿dónde está golpeando? ¿dónde está? ¿con qué está golpeando? está golpeando aquí la mesa miren aquí estaría golpeando el mesa y se comportó más parecido ¿qué diferencia entre la mesa? el piso la pelota de béisbol la pelota de tenis la pelota de squash ¿qué diferencia hay entre ellas? no solamente la masa ¿cómo está constituida la materia de la cual las forman? y es aquí a donde vamos a llegar a un concepto con el que se van a hacer bolas y no hablo por las bolas de las pelotas cuando diferentes objetos se tocan a eso le podemos llamar una colisión un objeto en movimiento se toca con otro colisiona ¿qué sucede cuando colisiona un objeto con otro? puede pasar esto o puede pasar ahorita necesito que hagan una actividad rápidamente trajeron los globos vaya una persona por equipo al baño y póngale a un globo agua que quede más o menos de estas bienesas no demasiado grande porque no quiero que se rompa todavía ok les pongo el agua para que tenga esta mientras voy a mostrar mientras lleguen a mis compañeros voy a mostrar aquí tengo otro objeto una lata de refresco una lata de aluminio con refresco con una bebida con un líquido bien ¿qué sucede si yo ruedo la pelota de béisbol sobre la mesa? la detengo si rueda la pelota está en movimiento quiere decir que hay una fuerza que la hizo moverse y va a seguir en movimiento a menos que otra fuerza distinta modifique su estado de movimiento si no hay una fuerza que modifique su estado de movimiento por inercia la ley de la inercia se va a seguir se va a seguir se va a seguir hasta que otra fuerza por ejemplo la fuerza de gravedad le cambia su movimiento en otra dirección de sentido y si no está la fuerza del piso la pelota seguiría gravitando tal vez es una pelota de béisbol la pelota del tenis la ruedo y si no hubiera puesto yo mi dedo la pelota la pelota se seguiría puede usted ver que esta pelota de tenis de rodando se encuentra con la pelota de béisbol colisiona y algo sucede tengo aquí una lata con un líquido un refresco la cual voy también con el movimiento más fuerte que la vida de la pelota es terminada ahí va ¿correcto? se mueve se mueve se mueve se mueve se sigue moviendo en canto la pelota de béisbol la de tenis la de squash ¿dónde quedó? ¿era con el nudo o sin nudo? con el nudo amarrado así amarrado es más lo voy a hacer en contra de la inclinación de la pelota de la pelota de la mesa digo para que se más se viene por aquí ruego la lata ahí está tengo que rodar a mayor rapidez la pelotía tiente a seguirse muy bien moviendo la lata lo que tiene adentro es un líquido présten uno de los globos que trapeaban con agua vamos a ir para allá vean se sigue moviendo a pesar de que lo ayude y tiende a seguirse moviendo eso es por el comportamiento de los líquidos y debido a su cómo están lo que forma líquido al poquito líquido que está aquí con el poquito líquido que está acá con el poquito líquido que está aquí todo en su conjunto se comporta como si fueran pequeñas pequeños líquidos pequeñas cantidades de líquido diferente de lo que sucede con un objeto sólido con una pelota de alcohol dice la primera ley de Newton que los objetos en movimiento tienden a mantener ese movimiento a menos que algo perturbe ese movimiento los objetos líquidos a pesar de que lo detengo sigue moviéndose es más evidente que es una lata se detuvo un momento y sigue moviéndose porque el líquido adentro se sigue moviéndose es decir parece que la inercia se comporta existe en toda la materia la tendencia a quedarse en reposo o en movimiento a menos que fuerzas actúen sobre ellas pero se comporta un poco diferente dependiendo de si la materia es sólida o si es líquida y vean si sigue moviéndose la voy a hacer aquí en la mesa para que se vean algo similar sucede con los gases de hecho aquí adentro hay gas y por eso las pelotas huecas se comportan de manera diferente a las sólidas incluso cuando colisionan se comportan diferente vean bien voy a voy a colocar aquí es una de las pelotas de una de las pelotas de un lich arrojo la pelota de béisbol que es sólida hacia el pizarrón y que sucede con la pelota que está aquí es como si yo hubiera directamente golpeado la pelota pequeña con la pelota de béisbol voy a voy a voy a hacerlo con el globo la cantidad de masa de materia que hay tanto en la pelota de béisbol como en el globo es parecida es más hay más agua o más masa en el globo que en la pelota de béisbol sin embargo el globo por más que va rojo no logra que la pelota del plumondo caiga del pizarrón pareciera que cuando la pelota está en movimiento la pelota de béisbol está en movimiento su movimiento la lleva a colisionar con el pizarrón pero no puede mover el pizarrón sin embargo lo que se mueve es la pelota la pelota pequeña pareciera que la pelota de béisbol le pasa el movimiento al pizarrón que también es sólido y el pizarrón le pasa el movimiento a la pelota pequeña es lo que se llama una colisión elástica cuando al colisionar dos objetos el movimiento del objeto que estaba iniciando este movimiento se pasa al segundo objeto es lo que observamos en la cuna de Newton dejo caer una esferita golpea otra esferita hay varias en cadena en secuencia y la que se mueve la última si yo dejo caer dos esferitas se van a mover las dos últimas en esa cadena si dejo caer tres se van a mover tres la cantidad la cantidad de movimiento se transmite en colisiones elásticas la colisión es elástica en objetos sólidos en objetos no sólidos como los globos la colisión tiene el objeto tiene movimiento está moviendo colisiona pero el movimiento la cantidad de movimiento no se transmite a las demás esto es una colisión inelástica diferente al concepto coloquial de elástico el globo es elástico pero cuando colisiona su colisión es inelástica la pelota no es elástica la pelota de béisbol pero cuando colisiona la colisión es elástica y eso es lo que describimos con el fenómeno o concepto llamado cantidad de movimiento vamos a dejar aquí esta parte y ya a lo que guarda una indicación para que hagan la siguiente actividad con los globos una vez que ya ahorita terminamos esta parte entonces nos seguiríamos viendo el próximo jueves en clase para continuar con esto antes de que se vayan de generar esas indicaciones las notificaciones las notificaciones las notificaciones